Alguien decía que para saber cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la guerra, bastaría con ver y escuchar las noticias de todos los días. Este comentario nos recuerda que los nazis sí perdieron militarmente la guerra, pero ganaron en el campo filosófico. Y por encima de ellos estuvo Adolfo Hitler, cuya vida sigue siendo, vaya sorpresa, bastante desconocida. Hitler predicaba la superioridad racial y física, aunque Max von Kruba, nacionalista alemán, profesor de la Universidad de Múnich, lo describía así. Rostro y cabeza de mestizo bajo, frente huidiza, nariz fea, pómulos anchos, ojos pequeños, pelo negro, expresión del rostro de convulso demencial. Sus éxitos se explican por la estupidez colectiva y por la espantosa felicidad que experimenta ante él mismo. Su historia de sombras empieza con su propio padre, un hombre que intentó ocultar siempre que había sido zapatero y logró el sueño de su vida el día que le pusieron uniforme de empleado aduanero. El padre de Hitler era hijo de madre soltera, de apellido Schildgruba, y el hombre llevó ese apellido con vergüenza hasta su primer matrimonio con una niña de 14 años. Entonces decidió cambiarlo por Hitler, que era el apellido de su suegra, y después, en su tercer matrimonio, nació Adolfo, quien debería haberse llamado Adolfo Schildgruba, y no Hitler. Hitler, el ídolo de tantos, dejó de estudiar a los 15 años. Hoy sería casi uniletrado, y aunque fue rechazado en varias ocasiones para convertirse en estudiante de artes, no pintaba del todo mal. Esa es la tragedia. Picasso dijo, de haber podido, le habría comprado más de una pintura a ese joven católico que a los 20 años sobrevivía alimentándose en hospicios de caridad. Después vino la cárcel, la política, su locura religiosa, al recibir el apoyo de la iglesia católica en su odio contra los judíos, y afirmar que los alemanes nacían sin pecado original. Y luego su fiebre anticomunista y antisionista, y detrás del pueblo alemán fanatizado creyendo en salvadores. Quiero hacer la guerra, ahora que estoy joven, para retirarme y pintar. Yo soy un artista. Eso le dijo Hitler al embajador británico, y estaba siendo nombrado canciller un día como hoy, 23 de marzo de 1933. Y es prudente recordar que hoy Hitler tiene más admiradores en la política que en la pintura. La diosa de la barbarie nunca estará escasa de tierras. La diosa de la barbarie nunca estará escasa de tierras.